Música Video de clase, unidad 4, procesos de organización y planeación En este módulo vamos a ver lo que ampliar un poquito más del concepto de adocracia Es un término tal vez nuevo para muchos Pero que está simplemente ahí, sino que no lo conocemos de pronto con ese término Como tan diferente a lo que hemos siempre manejado Este término viene del latín, es ad hoc, que significa para esto Y esto tiene que ver con una estructura orgánica Con una alta especialización de los miembros Este tipo de organización se caracteriza porque El método para hacer el trabajo no está definido a priori Sino sobre la marcha en la medida que haya ajuste mutuo Los gerentes y responsables abundan en este tipo de organizaciones Pero la toma de decisiones se maneja desde los gerentes Pero en diferentes niveles No necesariamente tiene que ser desde una posición jerárquica alta Sino porque cada proyecto o cada cosa tiene su propio gerente Y a su vez ellos tienen la autonomía para tomar las decisiones Normalmente en este tipo de organización Hay muchos equipos y se maneja mucho la temporalidad Eso quiere decir que cuando un proyecto se termina Entonces se disparse el grupo y se asigna a otro grupo Que pueden quedar los mismos o personas diferentes Entonces por eso es muy importante el ajuste mutuo En este tipo de organización se encuentran frecuentemente Desarrollando tecnología La asocian mucho por ejemplo con la empresa Google Con la empresa Apple Pero Google es uno de los ejemplos más claros De lo que es la democracia Porque entonces funcionan a través de la innovación Se reúnen por diferentes proyectos Cada uno desarrolla, cada uno es autónomo Y por eso es súper descentralizado Esta estructura es muy flexible Y sus miembros generalmente tienen una capacidad muy alta de formación Entonces son muy capacitados para realizar las actividades que realizan Generalmente la asocian con algo de innovación Pero no necesariamente todas las empresas son Todas las autocracias son innovativas Ni las innovativas todas son autocracias Entonces se compara mucho la burocracia con la autocracia Es de cierta manera Que ambas sirven O están compuestas por expertos Y que las dos tienen un alto grado de centralización Pero la autocracia es diferente Porque en ella no se puede emplear la coordinación Mediante la estandarización de conocimientos y las habilidades Porque cuando hay una estandarización se impide la innovación Por lo que no se pueden tomar decisiones en el momento En el caso de la organización innovadora o la autocracia Como muchos la llaman Los expertos se agrupan en unidades funcionales Por razones de funcionamiento interno Y orientan su trabajo hacia las necesidades del mercado Es una estructura en la que se reparte desigualmente por la organización De acuerdo a la experiencia y a las necesidades de cada proyecto Y donde existe descentralización tanto a nivel vertical como a nivel horizontal Hay dos tipos de autocracia Una de ellas es la operativa y la otra es la administrativa La operativa es la que resuelve los problemas planteados por los clientes Mediante soluciones creativas Y en cambio la autocracia administrativa Desarrolla sus propios proyectos En la operativa no existe distinción entre el núcleo operativo y el administrativo Mientras que en la administrativa esta sí es muy manifiesta Mediante esta separación El núcleo operativo puede estructurarse como una burocracia mecánica O maquinal E incluso puede subcontratar sus funciones Desapareciendo como a nivel técnico que está implementado en ese momento Entonces esas son las dos diferencias En estos dos tipos en la autocracia operativa y administrativa Buscan de todas formas mediante la innovación Generar cambios Y generar un funcionamiento Que no tenga necesariamente que ver Con tomas de decisiones de alto nivel O que tengan que pasar por muchos pasos Para que se puedan llevar a cabo Sino por el contrario Se manejan directamente Y la idea es solucionar el problema de inmediato Entonces ¿Qué es la autocracia?